Los vecinos de Gata de Gorgos en Alicante han vivido momentos de auténtico peligro durante la celebración de los Bous al Carrer. Los organizadores soltaron los nueve toros del festejo a la hora prevista, pero todavía estaba desfilando el pasacalles en el que participaban decenas de niños y jóvenes. Se estaba produciendo el final del pasacalles y decenas de personas subían por esta cuesta disfrazados de flamencas y de repente se dio la voz de alarma. Hasta nueve toros corrían detrás de ellos a toda prisa. Hubo un descontrol, los toros salieron a su hora, pero ellos no escucharon el cohete que avisa de que los Bous ya están al Carrer. Aquí hubo momentos de desconcierto, había menores, también padres con niños en los brazos, pero por suerte todo el mundo salió ileso. Desde el sábado y después de lo ocurrido, el ayuntamiento ha cambiado el protocolo. Ya no es solo un cohete el que avisa de que los toros están en la calle, ahora son tres. Ya era la hora, cuando tiraron los toros a la calle ya era la hora, pero la gente estaba muy animada, mucha fiesta y no se enteraron.